Hace un par de días tuvimos un capítulo sobre la salud mental Estábamos hablando de caso con Anderson Espinosa Incluso tuvimos invitado a Anderson sobre su parte mental ¿Qué lo llevó a él a mantenerse firme, mantenerse en el béisbol? También sabemos que, bueno, para los que no saben Sufriste una lesión en el brazo de lanzar, tuviste una tomillón ¿Cuál fue, aparte del físico, tu parte mental que te mantuvo estable? ¿Cómo fue tu proceso? O sea, tú con tu millón, ¿fue en Ligas Menores o fue en Grandes Ligas? Yo, si me hacen esa pregunta siempre le digo esto Yo me lesioné en una Grandes Ligas Me lesioné en Grandes Ligas, pero yo lancé tan bien ese día Que ni yo mismo me lo creía Porque conchale, primer juego Un juego visitante que no es tampoco de tu casa Contra un line-up Que tú ves ese line-up, tú dices Verga, tú lanzaste contra ese line-up, ¿en serio? Yo tienes que rankear ahora O sea, yo estoy aquí entonces Entonces, de verdad, soy que O sea, me fue tan bien en 5 inies Una sola carrera, 5 poche Y nada, conchale, me fue muy bien Muy bien, yo digo, wow, me fue muy bien Pero yo ya en el último día se sentía algo en el brazo Pero yo dije, a lo mejor es la fatiga del juego Porque hace noventa y pico picheos A él es la misma fatiga que uno le da Después, al día siguiente, yo me la amanezco con un dolor Porque no lo soportaba Pero yo digo, como siempre uno amanece como que Adolorido, el ojo Sus cangrejitos que no tienen Pero yo no le hice tantamente Pero me dolía, de verdad Empecé a soltar y me dolía Ese mismo día, antes de salir para la... Para el... La bañera de bateo Para el... Para el bañera de bateo Ajá, para salir Tenías que pasar por la oficina del gerente y el manager Y el gerente me dejaron Me dijo Te vamos a sacar del roster Pero te vas a caer con el equipo Viajando y cuando te toca picheos, te vamos a activar Yo dije, ok Voy a hacer el equipo grande Ok O sea, aquí es Yo dije emocionado Yo dije, no, yo no Yo no voy a hablar Porque, o sea Me tiré en ese tenilumeno Masajes, nidos y vainas Yo dije, no, aquí Me tengo que... Ese cangrejo tiene que irse Dije yo A ver Al día siguiente Me mandaron un mensaje No, te tienen que ir para AA Porque vamos a subir a uno Mientras que tú estés Entonces tenemos que... Entonces El bululu de la gente Me bajaron para AA Ahí sí sentí todo Sí Empecé a sentir más dolor Más dolor Pero yo dije, no A lo mejor es algo Como que, concha Será que nace muchos cambios Será que nace muchas curvas Será que... ¿Entiendes? Pero no le puse... No le di mente Dure 10 días Me duele un poquito en el código Dice 10 días Para que me... Para decirme Terminar de sacar Eso cangrejo Como dice uno Pero no, no Duró Entonces Lanzó un juego Me empezó a doler Fui para Arizona Duré un mes y medio Casi dos meses Me acuerdo de yo Dos meses Sanzanando Puro hielito Frío Pasaje Y cosas así Hasta que Me mandaron a contraer Para AA Cuando voy a lanzar Lanzó un inni Dos inni Y en tercer inni Creo que Siento el El latigado El latigado Suena durísimo Yo pienso que es el El tobillo Por ahí un video Pienso que es el tobillo Porque yo caigo mal Pero cuando veo Que siento como un caliente Porque sube Y baja Y sube Y baja Por el brazo Y me tiran Un solo llave Y el cojo Ahí fue que Se me vino todo abajo Porque concha Después me había lanzado Un juego Muy bonito En Grandes Ligas Me pone sucede eso Ya tú sabes No sé Yo dije Bueno Aquí quedé Y me hicieron La cirugía Tu millón No fue fácil O sea Realmente no fue fácil Pero Vi a A mi compañero Amigo Compadre Que le hicieron dos Y él estaba todos los días Motivado Leía libros O sea En su vida Ni cuando él Era en el liceo Leía libros ¿Qué lees? Ándame Espinosa Ándese Espinosa Estuvia Leía Estuvia Empezó a leer libros Videos En serio O sea Éramos como que Para arriba Partners Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Y él Me ayudó bastante Él como que se informó Primero que yo Porque a él le habían hecho La cirugía primero que yo Claro Y se informó primero que yo De la comida De la comida Y eso Yo antes Yo me metía Tres Tres perros calientes O dos hamburguesas Y un refleto Y eso era mi comida Y por eso que yo siempre Era como que Un hogordo Con barrillita Barrilla Barrilla Y eso se veía feo Primero se veía feo un jugador Y segundo No era bueno Para uno Para que uno Pero no había el cuervo Básicamente Claro Prácticamente Pero Hasta que yo Me junté con él Me empezó a hablar De la comida De De Estar comiendo sano De estar tomando agua Y esas cosas Y por ahí se fue Entonces como que Ahí yo agarré Tips de él Impulso de él Porque imagínate Fueron dos No fueron uno Fueron dos tomillos Cuatro años perdidos Exacto Entonces como que Yo decía Este tipo Todos los días Viene como Con ánimo O sea Yo soy una persona Que yo Veo lo malo Y veo lo bueno Si lo bueno A mí me gusta Yo me junto Si no me gusta Bueno Te felicito Pero voy por otro lado Pero si me gustó El tipo Trabajaba Trabajaba todos los días Y me gustó eso De él Pues entonces Me le Claro Tú ves que Él está pasando Por lo mismo Y tú dices Bueno La persona con la que Yo me la tengo que pasar Para sobrepasarte Este más momento Y el más positivo Y el más positivo Y a él realmente Le sucedieron Cosas personales Que yo lo sé Y aún seguía Con ánimo Pues yo decía Guau Este tipo Este tipo No es de aquí Este tipo De otro lado Porque concha Si tú supías Todas las cosas Que le sucedieron Tú dices No Ese tipo Pero para que Estuvieras En su casa Fue tu roomie Como dicen Por ahí Y es lo que demuestra Que en verdad La fortaleza mental Te mantiene en esto Porque la parte mental Te puede sacar esto Como también Te puede Terminar de Demostrar Y decir Sabes que yo Y la gente dice No Que el béisbol Es no sé Cuánto mental No Pero es que realmente O sea Dilo con todo O sea El béisbol Es el 90% mental Realmente O sea Si tú no te has puesto El 90% mental Olvídate Olvídate O sea Esto es un enfoque Total Y es como Para decirlo así Literalmente Perder Anos De tu vida Porque Maripo Es como que Tú vas De vacaciones Y tú también Tienes que tener Oye Estoy aquí de vacaciones Entonces tengo que Pues prepararme Porque tengo que ir ahogando O sea O sea A uno le quita tiempo A familia de uno Lo que dice Prácticamente Para 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 Cumplir Si es que Como estamos hablando De hace como un año Con Panamio y yo Uno Hace esto Diez años A ver si uno logra El sueño Y si no lo logra Mucha gente no lo logra Se queda en el camino Pero maripo Fueron años Si Jodiéndose Parándose temprano Y esa La gente a veces No lo ve Si Si Si